¡Ay! ¡Ay! ¡Hola, Meri! ¡Hola, Concha! ¡Hola! ¡Ay! Pues mira dónde estoy, hija, recién operada. ¡Ay! Hoy dice que me van a dar el alta, que yo no quiero, ¿eh? Que yo no quiero que estoy aquí bien. Pero bueno, la verdad que estoy bien. No tengo dolor. Ya empezaré dentro de poquito, me ha dicho la doctora, con la rehabilitación. Y listo, como nueva. Oye, ya han tardado poco. Ara, ara, yo te digo, yo de aquí no me quiero ir. Si estoy como una reina, mira, no tengo que limpiar. No tengo que hacerme las comidas, ni las cenas, ni aguantar a mi Antonio, que está obsesionado con el fútbol, con el mundial, que yo no puedo más. Ay, ¿a quién me tratan? Como no me han tratado en la vida. Desayuno, almuerzo, cena, lo que pidas te lo traen. Estos son cinco estrellas. Y tú, gratis. Bueno, bueno, bueno. Así que yo, todo lo que pueda, aquí me aguanto. Así que lo digo. Esto va a ser así. Sí, sí, adelante, adelante. Hola, Serentina, ¿cómo estás? Ya como nueva, ¿no? ¿Quién es? Ay, doctora, buenas. Bueno, tanto como como nueva, tampoco. Estoy ahí, ahí, me tira la pierna, los puntos fatal, fatal. La verdad que estoy mal, me estoy mal, doctora. Mujer, pero si yo venía a darle el alta para que se fuera hoy mismo a su casita. El alta, hombre, a ver, doctora, yo lo que usted mandé, que usted es la que sabe, que yo no he estudiado, pero vamos, que yo para casa, ay, ay, que no me veo, ¿eh? No me veo. Bueno, bueno, pues descanse y me paso mañana para ver cómo está, ¿de acuerdo? Eso es, eso es. Gracias, doctora, ¿eh? Oye, por cierto, tráigame un yogurcito de fresa sin trocitos, ¿eh? Que por la noche me gusta, que sabe bueno para la garganta y tal, ¿sabes? Bueno, vamos a ver si hay alguno por ahí y se lo traemos. Mírame lo anda, cariño. Y escúchame, y un polvoroncito, un polvoroncito de esos que me gusta a mí antes de dormir un dulcecito, ¿vale? Bueno, Serentina, cuídese, cuídese. Gracias, cariño, gracias. Anda, chao, chao, chao. Ay, no te digo yo, si es que aquí se está de lujo. Bueno, escucha, que os dejo, que me empieza ahora la película. Concha, nos vemos. Dale recuerdos a tu madre, ¿eh? ¡Chao!